Shalom, hoy vamos a hablar acerca de la situación que está atravesando una madre que necesita ayuda. Y voy a mencionar recursos para que pueda salir adelante. Y muchas madres posiblemente están atravesando una situación que se asemeje a esta, en forma directa, indirecta. Por eso va a ser importante este vídeo. Y quien quiera ayudar va a poder entrar al link y decirle algo a esta madre. Y si queréis, analizar lo que voy a mencionar a continuación, para también aportarle un dato. Porque esto es algo que cada uno puede entender esta situación y decirle algo, tanto a esta madre como a otras madres que tienen ese mismo problema. Ya veréis de qué se trata. Nos vamos a introducir en lo desconocido para muchas personas, pero es algo que vale la pena. Porque uno no sabe cuándo puede llegar a la vida de uno una situación así. Y qué valioso es tener la ayuda apropiada en el momento apropiado. Por eso voy a hablar de este tema, que es importante conocerlo. Voy a leer la carta que me ha escrito esta madre, que es Jenny. Hay algunas palabras que no las puedo decir, porque son palabras que son duras. Pero os diré el lugar donde está la carta completa, para que si queréis la leáis. Y entrar en contacto y decirle una palabra de aliento. Jenny me ha escrito esto. Sé que ya pasó mucho tiempo de este vídeo, pero me gustaría preguntarle algo. Tengo un niño autista de 12 años. No habla y hay momentos que me agarra un aborrecimiento y pone puntos subconscibos. Empieza a batirme muy fuerte, a tal grado que tengo que salirme de la casa e irme donde él no me mire. Dice, se calma durante no me mira, durante el tiempo no me mira, y al saber que está calmado, pues decido regresar. Y en cuanto me mira, se me avienta encima a batirme otra vez. Ya no soporto tanto vato. Eso es todos los días y ya no sé qué hacer. Bueno, es una palabra batir que tuve que utilizar aquí por razones que dije. Hay cosas duras, la podéis ver en el vídeo, ese que os remitiré ahora. ¿Dónde ir a buscar este vídeo? Se llama así, Secretos esenciales del autismo. Fecha de publicación, 25 de abril de 2019, en este canal. ¿Qué hacer? Es difícil, deseo a Jenny que el Creador la ilumine para poder sobrevivir a esta situación y que logre que su hijo tenga una conducta que sea llevadera, que pueda convivir y no soportar lo que está soportando. Porque es muy difícil para una madre esto que ella cuenta. ¿Qué hacer? Hay cosas que se pueden hacer. Yo vengo estudiando esto de las neurodivergencias hace tiempo. Y hay herramientas, hay material, hay cosas que deben saberse que se pueden hacer. El autismo es una neurodivergencia muy particular y el cerebro funciona de otro modo. Si se puede corregir lo que se sabe ahora en la actualidad es que no, pero en el futuro puede ser que sí. No se sabe nunca y yo tengo fe en que el Creador va a enviar la solución. Hay muchas personas dentro del espectro autista, muchísimas, y se espera que para el año 2030 sean muchísimas más. A tal punto de cada una de dos personas que nazcan va a padecer de alguno de los síntomas del espectro autista. Increíble, pero así he leído los informes. Están, son informes científicos. ¿Qué se puede hacer para alivianar esto o para detenerlo? Hay informes científicos que dicen que disminuye el contacto con la tecnología y también con los alimentos procesados, los alimentos industrializados. La alimentación y el contacto con la tecnología, eso aumenta. Esto del autismo, sí, hay informes que he leído eso. Si se suprime, se podría mejorar. Hay regiones donde lo industrializado no llega y tampoco la tecnología. Y por lo tanto, la cantidad de autistas que hay es muy mínima. Así que sabemos que se puede hacer algo por ese lado. Pero ahora en la actualidad, que ya está el problema. ¿Qué hay? ¿Qué hacer? ¿Cómo entender el cerebro autista? ¿Y qué hay que hacer para mejorar una situación como la que manifiesta Jenny? Vamos a ver qué se nos recomienda según los informes especializados, médicos, científicos, qué es lo que hay disponible para mejorar el comportamiento de una persona con autismo y que se sienta mejor esa persona autista y que pueda convivir con las demás personas mejor y sea más amable, que pueda estar más sereno. ¿Qué hacer? Una de las cosas que se recomienda es esta. Identificar los desencadenantes. Así, observar cuándo ocurren los episodios de la persona autista. ¿Hay situaciones específicas o patrones que desencadenan esas conductas? Identificar los factores desencadenantes ayudará a anticipar y prevenir futuros episodios en la conducta de la persona autista. Es importantísimo eso, ese análisis. Segunda recomendación. Crear una rutina clara, comprensible y estructurada. Esto ya me lo habéis oído hablar seguramente en otros vídeos porque este tema lo vengo abordando y vengo dando detalles de esto que para mí es muy importante y lo vengo analizando. Es sumamente importante el orden. Para una persona que tiene aspecto autista el orden es fundamental. Y aquí se den detalles. Crear una rutina clara, comprensible y estructurada. Los niños autistas se benefician de una rutina predecible. Establecer horarios regulares para actividades como comidas, descanso y juego. La estructura proporciona seguridad y reduce la ansiedad. Esto es clave. No comer hoy a una hora, mañana a otra hora. Las personas que están dentro del espectro autista necesitan tener una hora fija. El orden debe ser claro. Los juegos que tiene deben estar ordenados en el mismo lugar. Es muy importante para ellos eso. El orden, el mismo horario. Todo eso hace que se sientan mejor y que baje su ansiedad. Muchas veces veréis personas autistas que con las manos tienen algo que están activando constantemente. Lo tienen que tocar y mover sus dedos para bajar la ansiedad. O sea, vemos qué importante es esto. La ansiedad que salta en una persona que está dentro del espectro autista, manteniendo el orden, eso baja. La ansiedad baja. Y eso que tocan los objetos que mencioné es para autorregularse, porque tiene mucha ansiedad, para bajar la ansiedad. Así se baja la ansiedad. Todo está en el mismo lugar. No cambia de lugar. Se come siempre a la misma hora. No cambia de lugar el horario. Para ellos el orden es muy importante en su cerebro. Eso está programado así. El cerebro de una persona autista tiene que tener el orden correcto todos los días, que sea a la misma hora. Y todo está en el mismo lugar. Es esencial. Reducir los estímulos estresantes. Minimizar ruidos fuertes, luces brillantes y otros estímulos que puedan causar estrés. Un ambiente tranquilo y ordenado puede ayudar a calmar al hijo de la persona que es autista. La madre tiene un hijo autista. Todo eso hace que baje la ansiedad, los estímulos, porque no pueden soportar muchas personas con autismo. Las luces brillantes, muy intensas y los ruidos también. Por eso suprimir eso, darle más calma, ayuda mucho. Enseñarle habilidades de comunicación y manejo del estrés a la persona autista. Ayudar al hijo a expresar sus emociones de manera más efectiva. Se le puede enseñar palabras o señales para comunicar sus necesidades y frustraciones. Además, es correcto enseñarle técnicas de relajación como respiración profunda. Es importante esto. Una persona con autismo a veces no puede leer igual que las demás personas y necesitan señales gráficas, pictogramas, para comunicarse o para entender los mensajes. Enseñarle a transmitir. No solo están las palabras, sino que hay otro tipo de elementos como expresiones que se realizan con otras partes del cuerpo, como las manos, para comunicarse. Y los dibujos y las señales de diferente tipo. Estudiar eso y enseñarle al hijo autista a comunicarse de diferentes maneras. Ahora viene un trabajo respecto al cambio. Utilizar estrategias de modificación de conducta. Reforzar positivamente el comportamiento deseado. Qué importante que es esto. Por ejemplo, elogiar y recompensar al hijo cuando se comunica de manera adecuada o muestra autocontrol. Evitar el reprender físico o verbal. Qué importante que es trabajar esto. Buscar apoyo profesional. Consultar con un especialista en trastornos del desarrollo o un psicólogo. Ellos pueden proporcionar estrategias específicas y apoyo emocional. Esto también es importante. Y recordar que el batido no es una característica inherente al autismo. Sino una señal de que algo no está adecuadamente ajustado. Con amor, paciencia y apoyo, se puede ayudar al hijo a desarrollar habilidades para manejar sus emociones de manera más saludable. Esta palabra que utilicé aquí, batir, es una palabra más delicada, porque no puedo utilizar cualquier palabra. Que ya veis, batir las manos una contra la otra, también batir un objeto y ya, entendéis. Es que batir, ¿para qué se aplica? Hay casos de personas autistas que rompen cosas. ¿Por qué así es su naturaleza por alguna razón? Y lo he encontrado también en las palabras de los sabios que lo han explicado. El sabio Yosef Haim lo explicó sobre base de la Guimara, muchas cosas. Y él mencionó que el abuelo le compraba cosas para romper. Por ejemplo, objetos de cerámica que tenían alguna ruptura y ya estaban rotos, en algún momento no servían para vender. Se lo compraba el abuelo para que él los rompiese. ¿Cuán importante es para un niño descargar la energía? Hay excedentes de energía y eso baja la ansiedad. Qué importante que es. Por eso una de las recomendaciones que mencionamos es esa. Y quiero dar un ejemplo, porque es importante tener ejemplos. Hay personas que están dentro del espectro autista y están en internet y hacen material y publican vídeos para enseñar a las personas acerca del autismo y que los puedan entender mejor y que los ayuden a integrarse a la sociedad y que los puedan incluir dentro de la sociedad y todo eso. Por eso recomiendo ver esos vídeos para aprender más. Porque observad, ¿qué ocurre un niño autista que cada vez que ve un control remoto lo arroja al suelo? ¿Es posible? Claro que es posible. Hay un caso que lo he visto que así es, cada control remoto que llegaba a sus manos lo arrojaba al suelo. Iban de visita a la casa de otra persona? También, hasta que cada lugar donde iban tenían que ocultar los controles remoto para que no lo arroje al suelo. Hasta que se dieron cuenta que dándole algo para arrojar, eso le calmaba la ansiedad y ya no necesitaba hacerlo. Por ejemplo, una esponja o varias esponjas para que las arroje, ya con eso es reemplazo y no necesita arrojar los controles remoto. Hay que entender el problema para solucionarlo. Todo se puede solucionar. Necesitamos solamente información y paciencia. Tener mucha paciencia y saber cómo instruirlo, cómo ser paciente con él, cómo llevarlo. Todo esto que he mencionado, estudiárselo bien, porque es importantísimo. Son mensajes claves que personas que estudiaron mucho el tema nos han suministrado esta información, que es una información científica y médica. Son recomendaciones esenciales para poder entender mejor el comportamiento del hijo autista. Hay mucha información en la actualidad que todo suma. Y como esto que hemos leído, hay mucho material disponible al cual se puede acceder. Hasta aquí este vídeo. Es un magnífico día y esperamos notarnos muy pronto con una nueva transmisión.